Buenos días, buenos días mi gente, hoy le vamos a preparar un pastelón a mi estilo. Por aquí tenemos el queso, medio queso, aquí tenemos jamón, aquí tenemos mantequilla, aquí tenemos ajeno, medio limón, cebolla y aceite. Esta mantequilla la vamos a utilizar para como estemos machacando los plátanos. Aquí les dejo, este es el sazón para preparar el queso, para echárselo al pastelón. Aquí tenemos los plátanos ya, muy bien, ya casi están los plátanos. Vamos a ponerlos ahí, para machacarlo y hacer nuestro pastelón a mi estilo, voy a usarlo. Ya están listos, agitando para preparar nuestro queso, le echamos un poquito de aceite de oliva. Entonces ya tenemos el queso, el queso, el queso y el queso. Para después, las dejo en los papeles, los galgados. También no lo más hice un poquito. Mientras que también tenemos el queso, le echamos un poquito de aceite de oliva. Y aquí tenemos el queso y el queso que nos quedamos, los queso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!